Good morning, es la 1 y pico ya y estamos en la piscina yo estoy aquí leyendo el libro este, a ver si termino el libro este de The Fault in Our Stars y estoy usando el celular para hacer vlog porque se me quedo la tarjeta de memoria de la cámara en la computadora y Jonathan está ya en el agua y pues si, nos fuimos al gym hoy porque Jonathan quería un break y eso entonces dijimos pues vamos para la piscina que no hay nadie, estaba así, está súper rico y parece que la limpiaron ayer porque Jonathan dice que la agua está bien limpiecita y que se yo y que más les iba a decir, les iba a decir que se me olvidó ah, tengo que aprovechar y enviar un saludo a una suscriptora que me lo había pedido y se me había olvidado el nombre de ella en Facebook es y en Youtube es Raul Ortiz creo que el nombre de ella es Roxana o no me acuerdo bien el nombre de ella pero ella me había pedido el saludo hace como 3 días y de verdad que se me había olvidado porque como estaba con la migraña y que se yo pero aquí está el saludito de ella, te envío un besito y un abrazo gigante y perdona que me haya tardado tanto que es que el otro día ya estaba hablando con ella por Facebook entonces ella me estaba diciendo que ahora se compró el Wii ese nuevo entonces ahora voy a ver los vlogs en el televisor y que se yo y otra cosa tengo que decir, he bajado 5 libras ya este, y llevamos dos semanas más o menos que sé que es lento pero pues las he bajado saben, comiendo bien, no es que estoy dejando de comer y estoy haciendo ejercicio que pues por lo menos sé que las he bajado súper bien y... otra cosa que les iba a decir, que ayer se me olvidó decir ah, pues anoche, ustedes saben que para mi cumpleaños es una muchacha que se llama Paula Alicea que ella tiene como un kiosco en Montevideo, en Puerto Rico y tiene una página de internet del negocio ella me había mandado una caja con jabones y velas y una vela de masaje que se yo pues anoche fue que vinimos a usar la vela al fin y oh my god, la vela es de coco y de fruta entonces la cosa es que tú la prendes y lo que bota en vez de ser cera es aceite de masaje entonces pues tú, Jonathan me dio masaje a mi y yo le di masaje a él y la cosa es que tú pues la prendes y cuando se derrite entonces yo le tiraba el aceitito a Jonathan en la espalda y él a mi y oh my god, y un olor tan rico esa es la mejor cosa que yo he experimentado en mi vida de verdad que sí, una cosa brutal entonces, anyways, les voy a dejar el enlace al website de Paula por si quieren darse la vuelta por allá porque esa vela... una cosa brutal y nada, yo las dejo a ver si termino de leer este libro que le está diciendo a Jonathan que voy por el capítulo 11 y es la primera vez que leo un libro que voy por el capítulo 11 y no me siento como conectada ni metida en el libro yo sé que un montón de gente dice que la película está brutal y todo eso pero como que no logro conectarme con el libro así que voy a seguir leyéndolo a ver y Jonathan está ahí nadando el agua como un nene chiquito yo ya mismo me meto al agua pero es que quería coger un poquito de sol porque teníamos el aire puesto entonces en el apartment y tenía frío entonces le hago un poquito de sol para calentarme y después entonces... este... me meto al agua y está vacía porque aquí usualmente la gente se mete como a las 5 que ya ha bajado el sol un poquito pero como nosotros estamos acostumbrados mucho al sol por Puerto Rico pues no nos importa y miren que hermoso se ve el en Marte, estoy enamorada de este en Marte estoy obsesionada y ahora mismo no veo nada de lo que estoy grabando porque hace un sol tan brutal que la pantalla del celular no se ve en lo absoluto pero este sí las veo ahorita bye jajaja 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 La ley de la vida No estuvimos Más que dos horas En la piscina Porque hacía un sol Tan y tan Y tan brutal Que No pudimos aguantar más Y yo me eché Eso en un blog Y todo eso Ay casi no leí Nada del libro Yo no sé Ese libro Leo dos páginas Y yo estoy como que Que porquería I don't like it Estoy loca por terminarlo Para poder comprarme Otro libro Que sí me guste Y poder leer Porque No me gustaste Y grabando Porque Siento como que Es más fácil grabarle el celular Que con la cámara Veremos a ver Y no es tanto Si uno va a grabar en un sitio Es como que más común Tener el celular Que con la cámara Así que estoy intentando ver Porque lo de esta mañana Lo grabé así Entonces cuando lo puse En la computadora Salió como que bien finito Ahora estoy tratando De grabar de lado A ver si entonces me sale Como que No es mal En lo que Hacemos el barbecue Para picar el queso Compramos quesito ayer Voy a hacer quesito de papa Con pastita de guayaba Que me había mandado Los papás de John Y esta otra pastita De Ay De mango Que me había mandado Los papás de John también Y no lo habíamos usado Y las voy a picar ahora Ahí se está John poniendo Las pechugas en el grill Eso es para hoy Y para mañana Y ahí están las papitas asadas Entonces le vamos a echar Esta salsa Cuando se estén cocinando Jack Daniel's Honey's Moog House Barbecue Sauce Eso es lo que vamos a comer ¿Verdad? Chef ¿Qué es el apron? Ahora Lávame esto Para cuando lo saque Ponerlo en este mismo Bueno Miren Ya tenemos aquí El pollito Y las papitas Y ahora Son margaritas Miren Pero Está súper fuerte Le echó ¿Cuánto por qué le echaste? 3 Oh my god Está súper fuerte Y ahora Tiene Mira qué sexy Se ve The cruel father Tiene el apron Y todo Y hoy Él es el cocinero Yo no he hecho nada Él te hizo El pollo Yo lo único que después hice Fue envuelver las papitas Y ya Él hizo las margaritas Y todo ¿Verdad baby? You're in charge today So yummy Miren esas pechuguitas Cómo se ven Que rico Ahora voy a sacar las papitas Y a servirlo Miren la pechuguita Aguacatito Y la papita con queso Y a mí Oh my god Estoy tan Y tan llena Pero quedó tan rico Y todo lo hizo Jonathan Jonathan adobó el pollo Lo hizo todo él Y le quedó tan rico Ahora voy a fregar Rapidito Para quedarme con este revolu De platos Porque no me gusta quedarme Con un revolu de platos Así Por la Levantarme mañana Con un revolu de platos Me voy a poner ahora Ah Es legal Lo que John termina de comer Tiene puesto ahí Tokyo Drift Pero a veces películas A mí me gustan las películas de carro Y eso Pero las de Fast and the Furious Por alguna razón No las soporto No las soporto Estoy súper llena Quedó tan rico y tan rico Y el aguacatito Fue el complemento Perfecto Bueno Doble Toda la ropa Y la guardé Solamente me falta Poner un gancho La de gancho Pero eso lo hago mañana Y voy ahora a poner Más de potal Estas dos sombras A ver si ya la Este es el concealer Esto no es A ver si Me pongo a recoger Esto Esto está hecho un desastre Y ya saqué esta Que es la Sketch Y tengo la plancha Calentando Yo ya tan plancho Los uniformes de él Y eso hemos estado haciendo Y vimos televisión Y eso Y recogiendo Y organizándonos Para la semana Que ya se acabó El fin de semana Que se va tan rápido Que yo me quedo en shock Por lo rápido Que se acabó El fin de semana Pero Ahí están De potaditas Esta es la Sketch Y Satin Taupe En el blog de ayer Tenía el cipato Y dije que era de Rimmel Pero no sabía El nombre Es este Que muchas me preguntaron Es el color 110 De la línea de Rimmel De Kate Moss Y miren Este color así Coral Bien bello Y este es el que tenía puesto En el blog Que no me sabía el nombre Este es el que les dije Que me envió Emeline Y me encantó Ese color Me encanta Me fascina Ahora para verano Es perfecto No sé por qué No lo había usado más Pero ahora lo voy a empezar a usar Porque I love it ¡Gracias!